En el sur de estamos dirigiendo granditos saludos ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 listo ¡Suscríbete! 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 La riqueza que me lleva, como el mar inquieto, como el mar en calma Se me dejando como el horizonte Grítame decir eso, como me da mis labios Solo quiero el eco de mis desenganos Sigo aquí en el sueño de seguirte amando Será, será Tan tiempo que espero que hacerte vida más Me quedaré colado en ese sentimiento Solo quiero amarte así Esa es la mi cultura, es ese mi castillo Será que tanto amor al caso está prohibido Y si yo estoy volviendo por estar contigo Solo quiero amarte así Tan plazo de tu boca y sin poder vencer Acerca de tus pieles sin poder tocarla Alguien no hay deseos con cara a la mirada 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 de Centro y Sudamérica, saludar a su raza de Guatemala, aquí te ponemos en El Salvador, mi canal va a ocupar el saludito de todos ustedes, continuamos con los apacados encarabonados, y que nos vayan a bailar la lluvia ya. Y que nos vayan a bailar la lluvia ya, y que nos vayan a bailar la lluvia ya. Y que nos vayan a bailar la lluvia ya, y que nos vayan a bailar la lluvia ya, y que nos vayan a bailar la lluvia ya. Y que nos vayan a bailar la lluvia ya, y que nos vayan a bailar la lluvia ya. Y que nos vayan a bailar la lluvia ya, y que nos vayan a bailar la lluvia ya, y que nos vayan a bailar la lluvia ya. Y que nos vayan a bailar la lluvia ya, y que nos vayan a bailar la lluvia ya, y que nos vayan a bailar la lluvia ya. Y que nos vayan a bailar la lluvia ya, y que nos vayan a bailar la lluvia ya, y que nos vayan a bailar la lluvia ya. ¡Ey! ¡Ey! ¡Veamos el ritmo, ¿no? ¡Ey! ¡Bien! ¡Y a levantar el ritmo, mi papá! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!